Este es un problema muy básico de circuitos de corriente directa que involucra cuatro resistencias. Dos de ellas están conectados en paralelo, se tendrán que simplificar para que se sume en serie con las otras dos. Es el problema número 5 del capítulo 18 del libro de fundamentos de física de Serway. Nos piden encontrar la resistencia equivalente entre los puntos A y B y además la corriente que pasa por cada uno de los resistores si la diferencia potencial entre esos puntos es 34 volts. Bien, para obtener por lo tanto la resistencia de todo el circuito o la resistencia equivalente simplificamos primero las que están conectadas en paralelo. Hay que recordar que para simplificar resistencias en paralelo tenemos que sumar sus recíprocos, entonces aquí tendríamos un séptimo sumado con un décimo. La suma de esas dos fracciones da 17 dividido sobre 70 y por lo tanto la resistencia equivalente en esa parte, es decir, el resultado de simplificar esas dos resistencias en paralelo quedará la fracción inversa o recíproca. 70 dividido sobre 17 que nos da un valor aproximado de 4.12 unidades de resistencia en el sistema internacional que son los HOMS. Entonces, esos 4.12 HOMS se tendrán que sumar en serie con las otras dos resistencias. De aquí que la resistencia entre el punto A y B sea 4 sumado con 4.12 y con 9. Esto daría una resistencia equivalente de 17.12 HOMS y este es el resultado del inciso A. Por otro lado, en el inciso B nos piden determinar la corriente que pasa por cada uno de los resistores. Para obtener cada una de esas corrientes vamos a determinar primero la corriente total del circuito. La obtenemos por medio de la ley de HOMS que dice que el voltaje o la diferencia potencial es igual al producto de la corriente por la resistencia. Entonces se va a emplear el voltaje entre los puntos A y B y la resistencia equivalente, es decir, la resistencia entre los puntos A y B. Ambos valores ya los tenemos. Uno es un dato que nos están proporcionando en el enunciado, los 34 volts. Es decir, vamos a hacer un despeje. El R pasa dividiendo a los 34 volts. Entonces tendríamos la fracción 34 dividido sobre 17.12. Las unidades están en el sistema internacional, por lo tanto, la corriente total será el cociente de 34 sobre 17.12. Y sus unidades son amperes. Al obtener el cociente llegamos a que la corriente es 1.99 amperes. Por lo tanto, tenemos una corriente total de 1.99 amperes que suponemos que van en la dirección de A hacia B. Entonces aquí nos damos cuenta que vamos a tener tres elementos conectados en serie. Cuatro, lo mismo que la simplificación de esas dos y nueve. Entonces la corriente cuando pasa por elementos conectados en serie no se distribuye. Por lo tanto, pasaría 1.99 amperes por los cuatro ohms, lo mismo que para los nueve ohms, tendríamos que por ahí pasan 1.99 amperes. ¿Por qué razón? Porque si bien sabemos cuando llega la corriente al punto C, le vamos a llamar punto C, y más adelante tendríamos otro punto, punto D. A esos puntos se les denomina nodos. En un nodo hay una división de corriente. Esos 1.99 amperes se van a fraccionar. Va a haber una parte de corriente que se va a ir hacia los 7 ohms y otra hacia los 10 ohms. De hecho, relacionando el concepto de corriente con el de resistencia, en términos de que son opuestos, por así decirlo, a mayor resistencia tendremos menor corriente. Es decir, la corriente que pasa por los 10 ohms tiene que ser menor que la que pasa por los 7 ohms. De hecho, algo muy útil, una expresión muy útil es para este tipo de situaciones donde tengamos dos resistencias conectadas en paralelo, que vamos a llamar R1 y R2. Si tenemos una corriente total que ingresa a ese elemento de dos resistencias conectadas en paralelo, supongamos que por R1 pasa un elemento de corriente I1 y por R2 un elemento de corriente I2. Sabiendo que la conservación de la carga nos permite entender que la suma de I1 con I2 tiene que dar la corriente total, es fácil demostrar que al estar conectados en paralelo, entonces la corriente que pasa por la resistencia I1 será R2 dividido sobre R1 más R2 multiplicado por la corriente total. Y la corriente que pasa por el resistor 2 será R1 dividido sobre R1 más R2 por la corriente total. Por lo tanto, aquí podemos emplear eso. Es decir, para poder saber qué corriente se va hacia el resistor de 7 ohms y qué corriente se va hacia el resistor de 10 ohms, entonces hay que tomar este como R1, por así decirlo, este como R2, entonces por acá tendríamos una corriente I1 y por acá una corriente I2. Entonces, empleando las expresiones que aquí tenemos, vamos a llegar a que las corrientes son las siguientes. I1 es según la expresión R2 que vale 10 sobre la suma de las resistencias que es 17 multiplicado por la corriente total que es 1.99 amperes. Por lo tanto, cuando hacemos esta fracción, dado que está en términos de unidades de resistencia, se cancelan los ohms y solo quedan las unidades de corriente que son los amperes. Eso nos da un valor de 1.17 amperes. Y por otro lado, el I2 será el R1, que vale 7 sobre la suma de las dos resistencias, 17 por la corriente total. Ocurre lo mismo con las unidades y esa operación nos conduce a 0.82 amperes. Esa es la corriente que pasa por el segundo resistor. Y como bien dijimos, a mayor resistencia, menor corriente. Y otra cosa que se puede comprobar es que la suma de I1 con I2 da el 1.99 en total.